Yo voy a hacer la presentación de lo que hemos hecho en la asignatura de dibujo en el grado de ingeniería química, son alumnos de primer curso y algunos con problemas serios con el dibujo. Entonces voy a compartiros ya por fin el vídeo y compartir el sonido de la computadora y creo que ya lo veis aquí, ¿no? ¿Todos? Sí, se ve bien. Se ve bien, pues nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En dos días sucesivos y es una asignatura de dibujo clásica. Es una asignatura donde el profesor en clase a través de un PowerPoint hace la presentación de los contenidos teóricos y desde luego yo utilizo muchísimo, muchísimo la pizarra con tiza. En esa pizarra yo hago explicaciones adicionales, hablo de las excepciones y pongo muchos ejemplos. Los alumnos lo que tienen que hacer es resolver los enunciados que les proporcionamos en PDF a través de Moodle, lo imprimen, miden los modelos, se hacen las transformaciones necesarias de acuerdo a los enunciados y lo entregan en láminas A3 de dibujo a mano alzada. Cuando ocurrió el confinamiento, el primer objetivo que yo quería es que los alumnos no se descolgaran de la asignatura. Estos alumnos de nuevo ingreso, de ingeniería química, la mitad de ellos no han cursado dibujo. Entonces, cualquier parón o cualquier impedimento me parecía importante y la no continuidad de la asignatura me parecía que podría provocar abandono. Además, solamente llevábamos un mes de clase. Quería que se mantuviera la normalidad dentro de lo posible. Por lo tanto, en el primer día del confinamiento dimos clase a través de Skype empresarial. Tuvimos una asistencia de 45 alumnos y la experiencia fue bien, presenté un PowerPoint, pero me pareció que faltaba la pizarra. Me pareció que necesitaba explicar más que lo que la presentación contenía. Y también, a partir de la semana siguiente, establecí un horario fijo a través de Teams, que ha sido la plataforma que utilizamos a partir de ese momento, donde yo estaba siempre y ellos podían entrar y salir para consultar dudas. Y también se establecí una línea de WhatsApp ligada al teléfono fijo de la escuela, donde ellos también podían contactar conmigo. La pizarra la sustituí por una cámara cenital y en esa cámara, la cámara, lo que veía eran hojas que yo iba dibujando utilizando rotuladores de colores. Para ello me tuve que construir un artefacto, lo hice a través de impresión 3D, tal como aparece ahí, donde coloqué la cámara y ha sido lo que me ha estado acompañando en todo el confinamiento. Los alumnos muy pocas veces me han visto la cara, lo que veían siempre era la hoja de papel con los rotuladores y bolígrafos de colores. Las clases se han grabado y siempre han estado disponibles para los alumnos, pero lo que ocurría aquí al grabar, siempre en la cámara, mis dibujos, esa pizarra que yo quería resaltar con explicaciones adicionales, pues se quedaba siempre pequeñita, quedaba aquí y algunos alumnos, pues bueno, muchos alumnos no podían visualizar bien lo que yo iba mostrando o dibujando. Eso lo resolví compartiendo el programa, el PowerPoint y el programa cámara que lleva Microsoft. Entonces, con ese programa yo veía el tamaño completo de la pantalla con la cámara y ellos podían seguir ya tranquilamente a pleno tamaño mis explicaciones y los dibujos y anotaciones que iba incorporando. También me permitía hacer piezas modeladas en 3D para explicar algunos conceptos y también utilicé cosas que tenía por casa, elementos de carretería y cosas que iban necesitando y que me iban surgiendo y que me servían de apoyo para las clases. Esto es el resultado de esas pizarras, de esas notas con rotuladores. Entonces, también lo que hacía al finalizar la clase, las escaneaba y las subía como parte de los documentos de la semana. Entonces, lo que aparece aquí es como una semana de Moodle en formato online, donde aparecen vídeos, aparecen PDFs, aparecen PowerPoint y aparecen también las notas de clase escaneadas. Casi diría que estos alumnos en formato online han tenido más información que los del formato presencial, porque toda esta información desaparecía al borrón la tiza. Un problema que surgió también era la falta de impresoras. Esos enunciados que tenían que imprimir y medir, pues mucha gente en los domicilios donde estaban no tenían impresora o no podían pedírsela a un vecino o ir a una fotocopiadora para conseguir copias. Entonces, hice una adaptación de los ejercicios para que fueran medidos con Adobe Acrobat Reader, tanto en dos dimensiones como en tres. ¿La evaluación? Bueno, la primera prueba de evaluación continua fue presencial. La segunda ya tuvo que ser en formato online y lo hice utilizando un cuestionario de ensayo donde puedo meter un enunciado de forma aleatoria. Entonces, para cada ejercicio de los exámenes hice ocho alternativas. Entonces, para el segundo examen parcial hice, pues, 24 ejercicios diferentes, igual para el examen de junio, igual que para el examen final de julio, donde además incorporé un test de preguntas de corrección automática en Moodle. El trabajo fue tremendo porque lo que aparece aquí en esta imagen es el formato de un ejercicio y entonces esto, dibujarlo, lleva muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. El examen se hizo con cámara, con zoom, ya que nos permitía ver 30 asistentes de forma simultánea, mientras que Tins era 9. Yo no tengo evidencias de copia. Yo creo que no tenían prácticamente tiempo para hacerlo. El alumno que quisiera copiar, primero tenía que identificar quién tenía el enunciado, igual que el suyo, y tendría que esperar a que alguien lo resolviera. Para ese momento, el tiempo ha finalizado, porque tienen que dibujarlo. Y bueno, ahora le he pedido a una alumna, pedí que me mandaran un vídeo para ver qué les aparecía el curso, que me parece que es realmente la prueba del algodón. Bueno, y lo voy a poner aquí porque tarda mucho en cargar, y aquí está. Bueno, para mí, la audiencia online ha supuesto un gran cambio en toda mi trayectoria como estudiante, y la verdad es que a pesar de las adaptaciones que hemos tenido que superar todos, estoy bastante contenta de la forma en que la ETSI ha seguido impartiendo en sus clases. Y destacar de la asignatura de Mico que lo que más me ha gustado y lo que más agradecida estoy es que ha sido la única asignatura que desde el día siguiente que nos confinaron a todos hemos seguido impartiendo la clase de manera continua. Y también que ha sido, o sea, que la forma de impartir las clases era casi idéntica a como hubiese sido presencial. Entonces, claro, eso a mí, aparte de que me ha aportado mucha seguridad y mucha tranquilidad con la asignatura, también me da la sensación de que he adquirido todos los conocimientos necesarios que necesito para mi futuro y para terminar la carrera y para todo. Que en otras asignaturas, al ser todo diferente, no sabes si lo que estás aprendiendo, lo que estás estudiando, realmente es igual a lo que tienes aprendido asistiendo a clase, asistiendo a laboratorios o asistiendo a prácticas que desgraciadamente no hemos podido realizar. o sea, la verdad es que estoy súper contenta y nada, que eso que ojalá todas las asignaturas se hubiesen llevado de la misma manera que hemos llevado dibujo y nada, que eso que muy bien. Bueno, un subidón me dio cuando vi este vídeo, me dio muchísima alegría. Bueno, para terminar, creo que la clave aquí en la asignatura fue la adaptación ultra rápida que hicimos de pasar al día siguiente a impartirla online. Además, nos adaptamos progresivamente a todos los problemas que iban surgiendo y encontramos que en internet hay muchísimas herramientas que nos han permitido solventar todos ellos. Además, el alumno creo que se ha sentido acompañado a través de esas tutorías y sobre todo a través de ese canal de WhatsApp que nos permitía una comunicación muy fluida. En cuanto a la evaluación, pues yo creo que hemos hecho una evaluación similar a la presencial, aunque el coste de prepararla ha sido muchísimo más alto. En general, creo que la experiencia ha sido positiva y me ha gustado mucho compartirla con todos vosotros. Muchas gracias. Esa es nuestra experiencia y nunca hemos perdido alumnos, los hemos mantenido hasta el final y hemos recibido hasta muy buenas puntuaciones a las encuestas, con lo cual, todo irá bien. Gracias.